¡Gracias! Uno de los que cuestan las campañas, los trabajos, lo que sea en grande content o dos, los errores que se conectan. Ustedes han hecho una, les daría una profeta reflexión, acá por tu lado, de lo que es sus principales fracasos. ¿Cómo se viven los fracasos? ¿Cuándo se descubre ese fracaso? ¿Y cómo se le explica un cliente? Primero, gracias Jesús. Segundo, yo creo que nosotros tenemos la convicción de que con la autocrítica se avanza muchísimo más que con la adulación. En muchas ocasiones los foros publicitarios tienden, dramáticamente para mí, a ensimismarse y a... ...a veces cosas que ocurren, pero que fundamentalmente no transforman el modo de realizar las cosas. Si yo creo que con esta ponencia que lo hemos hecho, lo que he intentado es hacer un repaso de las cosas que tienen que cambiar en el sector para que de verdad esta disciplina se convierta en algo fundamental. Desde lo actual de la agencia, la productora, los clientes, la escala de televisión, no se ha afectado a alguien de la tradición. A día de hoy esto es un mercadillo, no es un mercado. El brand entertainment es un mercado espectacularmente pequeño, va a explotar y va a realmente despegar, pero sin esta autocrítica, que al menos en los últimos siete años de hacer muchos proyectos en esta disciplina creo que nosotros nos hemos podido acumular, pues no creo que podamos mejorar. Esto ha sido un poquito el acercamiento de otras muchas cosas. Ha habido mucha teoría, o sea, práctica de los fracasos, pero mucha teoría sobre el primero que es el brand new company y al principio, cuál es la mejor manera de venderlo y hacer crecerse con un cliente y eso parece que no me va a dar a la clara. Sí, bueno, yo creo que como todo, tenemos estructuras de todos con un modelo de negocio desarrollado desde hace cien años, ¿no? Si no cien, pues serán 20 millones de estudiantes. Y estas estructuras tienen que cambiar. Es evidente que, digamos, ese cambio es un cambio matemático para algunos jugadores, es un cambio arriesgado, es un cambio además que nos pilla a todos en un momento de la economía que no está la cosa como para hacer experimentos. Entonces, es un momento muy complicado para hacer esos cambios, ¿no? Todo el mundo tiene presupuestos, todo el mundo tiene equipos y todo el mundo tiene iniciativas. Nadie quiere dejar de tenerlos. Entonces, realmente, el punto de partida es un punto de partida clarísimamente inmovilista. A partir de ahí, con inspiración, por tanto, como hemos hecho aquí, viendo casos de lo que, por ejemplo, en Cannes ha presentado un brand new company muy explorado, con ilusión, ilusión, como que generando perfiles y personas que, verdad, consideren que este es un trabajo, que es una cosa que lo hacen ya recortar. Lo hacen, fundamentalmente, y despedida, y se levantan por la mañana para hacer este trabajo. Esto no es una cosa fundamental. El FOT, PRESS o Interpretación. Por ejemplo, que al final, sin este tipo de foros venden empresas que tienen nada en esta disciplina, con productores de contenidos, con las propias televisiones en su lado de canal, y en su lado de exportación publicitaria, sin las agencias de medios, sin los clientes, todo esto no va a ir mejor a Brasil. Yo, un poquito, pongo el símil siempre de que esto es como un Airbus o un Boeing que está saliendo de Madrid y va hacia América. Está saliendo, no sabemos dónde va a llegar. Si giramos el rotón un poquito, un grado a la derecha, se va a ir a Alaska y un grado izquierdo se va a ir a Bogotá. No sabemos cómo va a ser el de estos modelos. Lo que sí que tenemos que tener una convicción verdad es que tenemos que estar ahí. Y eso exige mucha exploración, exige mucha, digamos, prueba de error, y existe mucha confianza de los clientes para que se embarquen contigo en proyectos que, sin duda, tienen un porcentaje de riesgo, quizá superior a lo que nos dio en el negocio anterior. Yo he contado con la agencia creativa, que lo hacemos Poder 20, he contado con la agencia de medios que nos recompran muy eficiente y junto a todos los modelos. No sé si es una buena solución, es una solución parcial. Quizá el 70 cuando lo cagamos tiene que ser eso, pero el 30 cuando lo cagamos tiene que ser algo un tanto más de reflexión, un tanto más de exploración, un tanto más de exploración, un tanto más de investigar y aprender lo que ya los consumidores pueden consumir lo que ya los dispositivos permiten explorar y lo que ya el marketing tiene que hacer. Y eso es un poquito nuestro año. Cuatro años, ¿no?, después de que usted fuera jurado de medios en CAM, vuelve a decir el Mark Ross, que el cual problema es que seguimos en saber vender los trabajos que hacemos, y yo no sé si ha cambiado tampoco, que antes teníamos más dinero que ahora, si eso va a mejorar. Hombre, yo tuve ilusión de que va a mejorar. Según Mark, lo ha mejorado. Los hechos son amores, sino que las razones. Los hechos son los que nos olvidéis. Se dedica mucho tiempo a hacer las cosas y no tanto tiempo a aprenderlas o empacatarlas. Y honesto, los americanos nos ganan por todos los poros del cuerpo. Ellos dedican la mitad del tiempo a diseñarlo y la otra mitad del tiempo a empacatarlo y a apreciarlo. Yo creo que eso quizás es una área clara y mejor del mundo latino. Es que en muchas ocasiones no empaquetamos un punto entre ellas cosas. Aquí hoy ha venido un señor, nuestro director de la conferencia, que fundamentalmente su conferencia ha sido, soy o he sido hoy el presidente de la categoría de Real Entertainment en CAM. Eso ha sido súper importante. No ha hecho nada, no ha compartido nada, ni ha dicho ninguna cosa que realmente sea insightful para nadie. Bueno, ha sido muy buena la presentación, me ha parecido. Pero en fin, hay capacidad brutal de vender simplemente que hasta hoy. Yo he intentado explicar cinco años de experiencias con ocho casos reales de anunciantes españoles que han producido programas que se han emitido a los canales de la sociedad. Yo creo que es una lógica totalmente diferente. Lo que dice Marley, que no se venden según de bien las cosas, es claramente cierto. No se venden según de bien las cosas. Uno de sus casos de fracaso ha sido el de Vicky, Cristina y Barcelona con Woody Allen, que usted ha destacado que estaba muy bien sobre el papel, pero luego fue imposible reconducir a Woody Allen. Bueno, yo no, no sé, quizá no sé, el aforo por donde sea lo ha entendido mal. Yo no considero que sea un fracaso. Yo lo considero que sea un aprendizaje. Es decir, cuando uno trata con artistas y cuando uno trata con directores, tiene que entender y tiene que saber que se embarca en un proceso donde sin duda va a tener que negociar con mucha dificultad en la configuración final de esa solución de comunicación dentro del formato del fracaso. Es algo que es importante reconocerlo. Eso no me parece un fracaso, al contrario, me parece una acción que sin duda la marca de referencia de Barcelona y la marca de referencia de cervezas en ese ámbito no podía para nada dejar pasar una oportunidad. Pero, cuando entramos en producción de programas, tenemos que llegar a acuerdo con guionistas, tenemos que llegar a acuerdo con directores, tenemos que llegar a acuerdo con gente del canal. Y sus lógicas psicológicas son radicalmente diferentes a las personas que están en la emisión, que están en la eficacia y que están en las partes. Y uno tiene que saber que eso es un tema que va a tener que gestionar. Va a tener que gestionar bien. Para nosotros el ejemplo de Erick y Cristina de Barcelona de Baradán es un ejemplo clarísimo de que esto es una cuestión que hay que saber gestionarla muy bien. Y que, generalmente, si lo haces bien, todo lo haces bien y si no lo haces bien, todo lo haces bien y si no lo haces bien, es parte de alguna expectativa que no tendría. Lo mismo te ocurre con los jugadores de fútbol, Lo mismo te ocurre con los que cualquier activo de marca Fuortes, que por lo que sea tengas que gestionar con su vinculación de tu marca, va a tener que la gestión súper simple. Y es algo muy complejo. Y el partido de ellos es parte de nuestro trabajo. Bueno, como presidente de la Asociación de Agencias de Medios, recordemos que la Asociación de Agencias de Producción de Gran Bretaña, el Reino Unido, ha cambiado su nombre por el de Agencias de Contenidos. Eso que parece que es la última reflexión que hace un colectivo, ¿significa que estamos muy lejos de tener asimilado que el final de los bloques publicitarios, por obligación, aquí también están muy lejos? Mira, yo, personalmente… Porque estamos muy lejos nosotros de la actualidad. No, lo que creo es que muchas veces las palabras son palabras. Y cuando cambias uno, cuando cambias el nombre, no es que cambias otro día, es que hay que cambiar el nombre. Los británicos, una vez más, insisto, son fantásticos, son los que han inventado el marketing del mundo, y le ponen nombres a todos y son realmente un buen cambio de cuentos. No creo que, fundamentalmente, tengan una diferencia con nosotros. Por lo tanto, esa es la primera. La segunda, sin duda, es una carrera. La carrera hay que correr. Y con el que antes llegue, más se hará. Por lo tanto, sin duda, ellos son un faro y son un foco, y son, sin duda, una inspiración clarísima para todos. Y por eso, creo que esta edición de Brandiusas, y hasta si hay que felicitarlos por eso, es un foco de inspiración bestial. Lo que estás viendo es lo mejor que se ha hecho en el mundo. Si no haces una asociación británica, que no es para llegar a este caso…